Hola, bienvenidos a Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. En el día de hoy les enseñaremos cómo monitorear el audio de la cámara con los micrófonos internos o si vamos a utilizar un micrófono externo. La cámara Panasonic 150 cuenta con un micrófono interno de dos canales, canal derecho y canal izquierdo. Este micrófono se encuentra en la parte superior de la cámara junto a la manija. Este micrófono es omnidireccional, lo que quiere decir que capta todo lo que esté a su alrededor. Entonces, si vamos a realizar una entrevista, lo más aconsejable es que utilicemos un micrófono de mano. La cámara tiene dos entradas XLR, canal 1 y 2. El canal 1 puede funcionar como mono y el canal 2 puede funcionar también como mono, pero también como estéreo. Estas entradas se encuentran al lado izquierdo de la cámara, detrás del segundo anillo. Primero encontrarán la entrada 1 y debajo encontraremos la entrada número 2. Al frente tendremos el switch selector para seleccionar la entrada de línea o de micrófono. Esto quiere decir que si vamos a utilizar un micrófono externo, lo pondremos en mic. Si vamos a utilizar una entrada de línea a una consola, lo pondremos en line. Este es un cable XLR que va conectado a la entrada XLR de la cámara. Cuenta con dos conectores. Uno que es entrada macho y otro que es entrada hembra. La entrada macho cuenta con tres pines y la hembra con tres orificios. La entrada macho va conectado a la entrada hembra de la cámara. El otro extremo del cable va conectado a la entrada macho del micrófono. De esta manera ya tenemos correctamente conectado el micrófono externo a la cámara. Ahora debemos activar el canal donde conectamos el micrófono. Este lo podemos hacer desde el panel de audio que encontramos detrás del display de la cámara. En el panel de audio encontramos las configuraciones que le podemos dar a cada canal. Si queremos mantener los micrófonos internos de la cámara, debemos mantener el interruptor en interno. Ahora debemos controlar qué cantidad de audio queremos que entre a nuestra cámara. Esto está determinado por el sitio donde estemos rodando y la cantidad de ruido que tengamos. Esto lo podemos controlar desde los diales que se encuentran en esta esquina de la cámara. Cada dial maneja un canal independiente y este controla la entrada de audio. En el display también tenemos una marca visual para saber qué cantidad de audio le está entrando a la cámara por cada canal. También tenemos un límite que nos determina antes de la saturación. Para terminar, es indispensable que monitoreemos personalmente que tengamos un buen registro de audio desde unos audífonos. Estos los podemos conectar en la parte trasera de la cámara. Podemos utilizar unos audífonos grandes o pequeños. Después de conectar nuestros audífonos, podemos ajustar el volumen desde los botones de monitoreo. Recuerden que el sonido es tan importante como la imagen, entonces les recomendamos ser muy cuidadosos al momento de ajustar las entradas de audio para que ustedes tengan un producto de mejor calidad. Para ver más videos como este, ingresa al playlist del Centro de Medios Audiovisuales, Sonido, Cámara y Acción, en el canal de YouTube del Poli. También puede seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!